Vecino, trae tu rollo. Nos escribe el señor José Jiménez y nos hace una pregunta. Él quiere saber cómo se organiza un condominio integrado por múltiples torres descentralizadas. Él nos hace mención de que tiene un condominio central que no fue elegido por la comunidad de propietarios, sino que de alguna forma ha sido impuesto y realiza algunas actividades no consolas con lo que es la convivencia en condominios. Hay un tema de ausencia de rendición de cuentas, gastos sin soportes. Son 12 torres o edificios y la única torre que se encuentra de alguna manera legalizada o registrada es la torre donde él vive y quiere saber de qué manera puede lograrse un acuerdo para detener ese caos o lo que él llama contener los atropellos que a su juicio se han venido cometiendo por esa ausencia de coordinación entre las torres. No sé si Elías está en línea en este momento, si la conexión está activa para ti. Ok, entonces, mientras Elías se incorpora, vamos a empezar a decirle al señor José Jiménez que tiene la iniciativa de, o al menos es la persona que le corresponde ver este caos y si le corresponde ver ese caos es porque tiene la iniciativa de poder apoyar. Yo le propondría al señor José Jiménez que en primer lugar, fuera de la estructura de lo que es las juntas de condominios y cada una de las torres, pudiera convocar tal vez a una asamblea con el carácter de asamblea de ciudadanos para que todos los vecinos que puedan dar una suerte de lluvias de ideas o alternativas o soluciones para organizar la comunidad se hagan presentes y puedan dar sus aportes. Esto es un consejo, una recomendación que se las damos fuera de la ley de propiedad horizontal porque esto es un tema de comunidad y de comunicación. Usted puede hacer esa suerte de focus group, reuniéndose con tal vez un representante de cada una de las torres para alinearse respecto de las expectativas que tengan, conocer cuáles pueden ser sus aportes y después que ustedes hayan tenido esa reunión de ese grupo promotor del cambio, entonces sí, vayan a su documento de condominio para ver exactamente qué es lo que dicen. Si contempla un condominio central, bajo qué condiciones debe escogerse ese condominio central, si contempla que cada uno de los edificios deba tener su junta de condominio individual o deba separarse de las administraciones, si prevé legalmente qué debe hacerse y convocar una asamblea bajo los parámetros que establezca el documento de condominio, convocar una asamblea de copropietarios donde cada torre tenga su vocero, donde previamente en esta reunión de un grupo de enfoque hayan puesto las alternativas y que ustedes todos puedan tener una agenda y que esta agenda pueda analizarse, pueda deliberarse y que salgan de ahí las soluciones que necesita el condominio. Esto es un cambio lento, es un cambio que no se produce nada más con la convocatoria, que antes de hacerlo hay que hacer un gran trabajo de sensibilización a los vecinos, llamando a esas personas que se sabe que tienen más impacto sobre la comunidad o siempre han tenido más, son más afectos del voluntariado, para poder dar las soluciones. Esto es un trabajo que en algunas oportunidades nosotros hemos ayudado a realizar, son intervenciones, no son rápidas, pero desde micondominio.com y desde el servicio personalizado que damos en la organización pudiéramos organizar un plan de acompañamiento para poder establecer un plan de acción, que es lo que hay que hacer. Pero lo fundamental, lo primero, ya que usted detectó la necesidad que tiene la comunidad de regresar al orden, es realizar esa reunión con sus vecinos para escuchar esas ideas, tener agenda y después sí convocar una asamblea. Seguramente va a enriquecerse con el aporte de las personas que justamente vayan. De esta manera le damos respuesta al señor José Jiménez, que nos escribe desde la casa.